Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Ahí está Gómez. ¿Este no lo pueden parar o qué? Balón para Messi. ¡Goloso de nuevo Messi! Serviente para Messi. ¡Ahí está, ahí está! ¡Y lo hace! ¡Ahí con el arco libre en la fase! Cambio de carril dejando lateral a Juña. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. ¡Se quedó helado! ¡Preciso Messi en el cintro! ¡Qué chance que ha dejado pasar! ¡Ahí va, ahí buscamos verla peletar! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Listo, señor! Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Será muy difícil revertir el resultado. ¡Gol! ¡Golazo de penal! ¡Acuera! Van a modificar las piezas en la cancha. ¡Golazo de penaliza! ¡Gracias!